buenas a todos bienvenidos a mi canal soy TheKagamers y en esta oportunidad les quiero hablar de dos edificios que para mí son muy interesantes del juego King's Legion bien este juego nuevo que estoy probando y que para mí tiene estos dos edificios que son muy pero muy buenos para los jugadores free to play o pequeños gastadores nos dan posibilidades de conseguir gemas completamente gratis lo que tenemos que hacer es invertir dos mil gemas o sea podemos invertir como mínimo mil de ahí el valor que querramos hasta mil hasta perdón el valor que querramos hasta dos mil y nos va a estar dando un interés dependiendo de la cantidad de gemas que hayamos invertido yo en este caso invertí dos mil gemas y el interés que voy a estar consiguiendo por día sería de 140 gemas esto durante si lo hago todos los días por 30 días que son un mes me estaría dando un total de no me equivoco son cuatro mil o cinco mil doscientas gemas que estaría ganando completamente gratis bien sin poner un solo dólar en el juego esto es muy bueno y muy interesante podemos estas otras opciones que no se estarán dando menos gemas dos mil gemas por un 90 por ciento de interés daría 1800 gemas fíjense en qué 30 días en los casos y la diferencia es abismal pero bueno si uno quiere meter de una porque no tiene tiempo para estar pendiente en este cada 24 horas de cobrar su inversión y depositar de nuevo y hacer una vez sola y dejarlas ahí para que dentro de un mes este les dé los intereses bueno les va a servir van a obtener un 30% y acá un 7% para mí la mejor opción es poner dos mil gemas todos los días y a largo plazo en esos 30 días van a estar obteniendo unas 4 mil o 5 mil doscientas gemas completamente gratis que van a poder estar utilizando en cualquier otra cosa que ustedes quieran como pueden ser lo que vamos a estar tratando en el otro edificio que vamos a estar viendo aquí es la subasta que aquí está ahí el icono la subasta aparentemente empiezan los días sábados pero ya es domingo no no sé en qué se hace esté mal la descripción pero bueno y ya tenemos la subasta como pueden apreciar si le damos aquí en el icono están subastando estos artículos bien estos artículos son subastados por las ciudades históricas las ciudades históricas son unos edificios que vamos a estar encontrando en el mapa y que las alianzas deben capturar ni bien se abra ciudades históricas bien hay estas cantidades son estos iconos que nuestros nuestra alianza deberá capturar y si la capturamos va a estar dando ciertos artículos que pueden ser subastados que son estos de aquí estas son las recompensas por primera captura fíjense que nos dan buenas recompensas y encima establece estos artículos para ser subastados este al menos una vez a la semana bien y nos pone una vez que se hayan desbloqueado las ciudades históricas tendrá lugar la subasta de una ciudad histórica toda la semana aparentemente una de ellas no todas juntas y lo que se van a ir turnando y se van a ir subastando ciertos artículos también este vamos a tener 24 horas para para ofertar en este caso pagué 1100 el precio era de 1000 pagué 1100 el precio fijo de 5000 no sé si es que al total voy a comprar 10 esculturas por 1100 o tendré que pagar más no sé la verdad porque es la primera vez que lo hago en este artículo ya han ofrecido 300 gemas ya está empujando había ofrecido el anterior había ofrecido 280 ahora alguien más ofreció 300 se están subiendo el precio bien y aquí tenemos otras ofertas más que hay y estos artículos no se llegaran a vender algunos a los artículos que no se vendan en esta subasta se pasarán a subastar de forma global o sea aquí cuando termine el plazo se supone que aparecerá el listado de todos los artículos que nos vendieron y podremos ofertar por ellos así que tendremos que tener gemas para esos artículos como ven pueden ser fragmentos de este de héroes o también esos cofres o fragmentos de lo que son equipamientos para héroes también así que eso es muy interesante bien estas ciudades son importantes también en ese sentido en el tema de la subasta influye así que se va a tener muy en cuenta el día de mañana luego otra cosa que quiero mostrarles en la subasta bien es que aquí le podemos dar en subastar esto de botón y aquí podemos agregar artículos bien yo agregué esto para probar por ejemplo ustedes pueden decir bueno quiero subastar esto ponemos así cuatro o las 14 que tengo por ejemplo yo ya lo tengo completamente maxiado o sea tengo héroe con todas sus habilidades subidas o a este y digo bueno las quiero vender entonces lo único que tengo hacer es elegirlo para mí es un comandante legendario que se puede conseguir en un este o sea este héroe perdón es mítico y con lo del otro juego este héroe es mítico entonces pero se puede conseguir un evento completamente gratis así que no va a estar pagando gemas o sea no es tan codiciado porque le puedo variar el precio no se le puedo subir o bajar el precio digo no es un héroe que va a estar consiguiendo de forma gratuita no lo van a valorar y bueno bajo el precio le voy en archivar y apresar este es más difícil quizás de conseguir algún otro que sea un poco más difícil de conseguir bueno ahí lo podremos estar colocando aquí tenemos de poner a 60 o dejarlo en 60 no creo que nadie vaya a oferta a poner dos bien 120 voy a estar obteniendo en total archivar aquí va a estar apareciendo para ser subastado y quien quiera ofertar lo va a poder comprar aquí aparecerán nuestras cosas todavía no sé qué son no hay objetos a la venta en esta que todavía en este momento todavía no te has unido a la subasta voy a elegir algo por lo que puja la elegí o sea elegí en la otra parte yo no voy a estar pagando por lo mismo mío o sea no veo otros artículos de otros jugadores debería haber tendría que empujar por por ejemplo éste no lo tengo pide 1500 podría ofertar 1500 pero por ahora no más o menos eso es para que tengan una pequeña idea sobre ese edificio bueno lo mejor lo mejorando el edificio y eso va a ayudar también bien así que más o menos los básicos de las subastas aquellos objetos a la venta hay 10 de éste que puedo pagar por ejemplo yo voy a pagar 10 voy a comprar vamos a comprar los 10 voy a pagar 100 comprado quiero comprarlo listo comprar y usar ah porque no soy BIP iba el BIP 10 perdón eh 9 BIP 9 puede comprar objetos todavía no lo soy o sea por lo tanto no puedo comprar bien así que tendremos que esperar eso es algo a tener en cuenta el BIP yo por ahora soy BIP BIP 6 qué tal bueno luego tenemos la tienda de BIP quiero ver con este evento fíjense en lo que valen valen 240 lo que son copeletas de invocación avanzada que viene a ser tipo llaves doradas en el juego Rise of Kingdom salen baratas este se pueden conseguir de forma gratuita y nos dan acceso a una buena cantidad de de héroes bien ya tengo 41 de vuelta cada vez que hago videos de este juego tengo 40 y pico o sea no ya conseguí a este héroe y ahí otra vez consigo más compensas lo mismo más esculturas otra vez que se ven que son bastante fáciles de conseguir o sea aún apreciado que a cada rato las tengo 40 la otra vez 40 esta vez son 80 más otras veces que ya he gastado la verdad y te dan acceso a lo que son este estos tipos de héroes o esas recuerdos bien así que es algo a tener muy en cuenta espero que les guste que les haya agradado el video que les haya servido y bueno si es así no olviden suscribirse al canal dar like y compartir bien el banco para mí el banco es lo mejor que hay largo plazo les está dando un gran ready la subasta también bien aquí van a poder conseguir esculturas o sea ustedes están en una misma alianza por ejemplo tienen jugadores buy to win o jugadores que ya maxearon completamente a este lo están vendiendo y ustedes lo pueden comprar bien o sea se ponen de acuerdo y dicen bueno hoy voy a comprar yo para que otros jugadores no pujen si se diera una subasta o algo por el estilo no pujen y no vaya a subir el precio este aunque no sé si esto no es una compra directa si compra directa aquí este el precio no va a variar pero si es como lo de la subasta que les había mostrado se está dando el precio va a ir subiendo y bueno nos va a salir más caro así que si fuera el caso aquí más adelante iremos probando cuando ya el B9 y todo eso y pueda probarlo este les confirmaré estos datos estos detalles que aún quedan por seguir viendo así que este estén atentos si quieren descargar el juego y probarlo no olviden hacerlo por medio del referido que les voy a estar dejando bien que con eso me están dando una enorme ayuda porque hay un evento que es por la cantidad de jugadores que se unan por tu recomendación bien si yo recomiendo jugadores invitar amigos me dan estas recompensas y ustedes pueden invitar a sus amigos también a otros y invitamos a otros jugadores a estos otros jugadores bien una cierta cantidad de jugadores no me equivoco ir por link comparto por facebook o lo copio y lo pongo en el video como hago en la descripción y ustedes se unen y se supone que me van a estar dando esta que no sé si es que luego tienen que subir su si 3 4 jugadores 5 jugadores será que ah un jugador tiene que llegar al nivel 5 claro o sea el nivel este quizá aquí 21 nivel de jugador tiene que llegar a ese nivel cuando lleguen al nivel 18 me van a estar dando esa recompensa y me estarían ayudando muchísimo bueno espero que les guste no lo largo más hasta la próxima que tengan un buen juego y bueno seguiremos trayendo temas de este juegazo la verdad que está muy bueno se llama King's Legion no se lo pierdan hasta la próxima que tengan un buen juego